¡Gracias! De nada, tranquilo, no te iba a quitar la carne. Ok. ¿Y tú cocinas? Sí, sí, cocinó de todo, pero mi especialidad es la carne humana. Hola, mucho gusto, me llamo Laura. Estudio Derecho, ¿y tú cómo te llamas? Me llamo Freddy, estudio Medicina. Bueno, al parecer no voy a llevar esto, lo voy a dejar para acá. Y cuéntame, ¿qué compras? No sé, mis papás se fueron de la ciudad y no sé qué compraron. ¡Gracias! Hasta luego. Gracias. ¡Gracias! 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 No sé cómo vas a hacer los premios. ¡Gracias! Ok, ¿qué interés? ¿Cómo estás? Ok, recuerda que hoy tenemos una cita. Bueno, entonces prepararé algo rico para cenar ¿Ok? Vale Chao ¿Y qué es lo que más te gusta hacer? Buena pregunta Me encanta cocinar Me gusta mucho la cocina Incluso he llegado a pensar que mi plato favorito es la carne Espera un momento ¿Aló? Hola, ma Sí Sí, estoy bien Estoy comiendo Sí Sí Yo les timbro Sí, ma Sí, todo está bien Comiendo Bueno, listo Listo Bueno, chao ¿Te acuerdas de esta mañana? Que conocí a una hermosa chica y le dijo que no sabía cocinar Ella se interesó en mí Dijo que yo le gustaba Bueno, que tú también me gustas Estábamos cenando felices De repente te suena el celular y tú contestas Vi mi plato y estaba vacío Luego fui a la nevera y estaba vacía No había nada para digerir ni mierda ¡Sólo esa puta manzana! Ya, ya, ya Un desgosto Yo conozco el cuerpo humano Conozco toda su anatomía Conozco tus colores Conozco tus alones Inclusive conozco el sonido del corazón Cuando se agitan todas las emociones ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Bum! Ya, 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 ya. ¿Pero sabes qué es lo que aún no conozco? ¡Su sabor! Pero hoy por fin sabremos el que sabe. ¡Ven, lo toca! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven, lo toca! ¡No! ¡No! No habrá nada que llamar, yo ya me estoy preocupando. ¿Será que este man le hizo algo? Este man no es capaz de matar a una mosca. ¿Qué hacemos? Cuidelo, niño, que esto no va a entrar. No vaya a permitir que el arma le tiembre por sí alguna cosa. ¿Listo? Pilos ahí. Yo veré. ¡Pum, pum, 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 Buenas noches, ¿o qué necesito? Buenas noches ¿Qué? No le vale algo, tú comienzas al canso Tranquilo, tranquilo, ya, 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 todo bien Ya, 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 ya Estaba cansada y quería descansar. ¿Qué quiere? ¿Plata? Allá hay plata. Allá hay todo lo que quiera. Pero no me mates, ¿sí? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Por favor. Por favor no me mates, sí, sí. Y cuando llegue a ser algo estúpido, le doy la cabeza. ¿Listo? ¿Laura? ¿Laura? ¡Laura! ¿Si ven? El ladrón y la cómplice. ¿Si ve lo que usted me hace hacer, Laura? ¿Si ve? Ahora no me cabe tanta carne en la nevera. ¿O sí? ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Se lo juro que yo soy aquí víctima como usted. Tranquilo. ¿Sabe qué? Voy a bajar el cuchillo y hablamos. Quédese quieto. Voy a bajar el cuchillo y hablamos. Tranquilo. No, quédese quieto, me disparo. Tranquilo, tranquilo. Voy a bajar el cuchillo y hablamos. Fresco, fresco. Lo voy a bajar. Quieto, quieto, quieto. No, quédese ahí. Ya, ya. Perdónenme. Perdónenme, Laura. Perdónenme, Laura. Perdónenme, Laura. No sé qué hacer. Perdónenme. 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 Cayó 85 con 72. Hay disparos y hay muchos gritos. ¡Vengan rápido! ¡Vengan rápido! ¡Vengan rápido! Otro chien Todos son los niños luchados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!